Chontico Millonario, cobre, cobre rapidito. Tres, vamos con la tercera balota que es la número, repite, tres, y la cuarta balota para conocer el número ganador, repite nuevamente, tres, ochenta y tres, treinta y tres, es el Chontico Millonario para hoy sábado 2 de abril de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, nos esperamos nuevamente en el sorteo del Chontico Noche.